En el área de conservación La Amistad Pacífico espera que a inicios del 2019 se comiencen las mejoras a la infraestructura que se ubica en el Parque Internacional La Amistad. El proyecto será financiado por la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur e incluye también inversión para el área de conservación OSA. Actualmente se tuvieron algunos retrasos porque faltan algunos recursos. Esto continúa, ha tenido unos retrasos, recordemos que en el caso del Parque Internacional La Amistad es un proyecto a través de fondos de JUDESUR, que es a través de la Junta de Desarrollo del Sur con lo que es el Depósito Libre de Golfito. Y de alguna forma, digamos, el proyecto ha tenido retrasos porque en el caso, digamos, de los planos constructivos, digamos, tienen que pasar unos filtros a nivel institucional y unos filtros a nivel del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y hemos detectado que hay un faltante en el presupuesto. Ya las nuevas autoridades están determinando, digamos, que creo que hace falta para todo el proyecto, de manera integral, creo que anda faltando como unos 500 millones de colones. De ahí que esperan que se finiquite el proyecto y que se puedan arrancar con los trabajos. En el caso nuestro, solo lo del PILA, hay un faltante como de 50 millones, pero que es bastante subsanable. Pero como el proyecto es integral, o sea, tanto el Parque Internacional La Amistad como las áreas de conservación, digamos, de OSA, esas áreas protegidas, lo que estamos desarrollando es buscando los recursos necesarios para darle continuidad al proyecto. Pero, digamos, estamos en este momento, digamos, con el proceso a nivel de trámite ante la CETENA, ante los colegios, los permisos, y creemos que a partir de enero, si todo sale bien y contamos con el presupuesto, ya podríamos iniciar la fase constructiva. Las propuestas van en dos líneas de trabajo, como son el desarrollar actividades educativas en las comunidades y la otra, construir y mejorar la infraestructura actual. Dentro de las obras estaría construir el puesto de Pitié de Buenos Aires de Punta Arenas del PILA, además de senderos y otras rutas de acceso.